En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí, siéntense por favor. Una de las razones por las que la teoría evolucionista y el darwinismo en general resulta tan atractivo en nuestra época, es porque tiene la pretensión de presentar una visión completamente científica y completamente material o materialista sobre el universo, sobre el ser humano, algo así como una gran cosmovisión, es lo que podríamos llamar una gran cosmovisión. Muchos jóvenes al dejar la secundaria, incluso si vienen de colegios católicos, cuando llegan a la universidad, o incluso antes, a veces en la misma secundaria, se encuentran con profesores que utilizan este tipo de lenguaje. Ya vamos a dejar las fábulas tontas, ya vamos a dejar los cuentos de tu abuela, ahora empieza el conocimiento serio. Y el conocimiento serio es el conocimiento científico, y el conocimiento científico, según ellos, es un conocimiento completamente materialista. Esa es la pretensión que nosotros vamos a analizar, vamos a examinar en esta exposición. Es decir, si el conocimiento serio es sinónimo de conocimiento científico, y si el conocimiento científico es sinónimo de conocimiento basado en una presunción de materialismo. Si lo quieres plantear en una sola ecuación, la ecuación sería, conocimiento igual ciencia igual materialismo, esa es la pregunta. Eso es lo que queremos examinar. Porque si se acepta esa ecuación, si se acepta que conocimiento igual ciencia igual materialismo, prácticamente todo lo demás sigue una cosa detrás de otra. Pero si nos atrevemos a cuestionar esa ecuación, si nos atrevemos a poner grandes y bien rojos signos de interrogación en esa ecuación, entonces ya las cosas cambian. Entonces empezamos a darnos cuenta que no todo conocimiento es ciencia, y que no toda la ciencia tiene que quedarse solamente en una perspectiva materialista. O sea que lo que vamos a ofrecer es un estudio sobre lo material y sobre lo inmaterial. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Lo primero es darnos cuenta que no hay un solo materialismo. La gente cree, y esa es la ilusión que nos venden, la gente cree que hay un materialismo. No hay muchas versiones de materialismo. Y de hecho, el materialismo es una postura filosófica. No es una postura científica, es una postura filosófica. Y esa postura filosófica ha tenido una evolución a lo largo de la historia. Una cosa es el materialismo, por ejemplo, de un leucipo en la antigüedad. Ese es un tipo de materialismo, el materialismo de demócrito, de leucipo. Es un tipo de materialismo. Y luego lo que va a ir sucediendo a lo largo de la historia. Es interesante, cuando uno tiene alguna formación científica, es interesante entrar en diálogo con la persona que se presenta como materialista y empezar a hacer preguntas, al estilo de Sócrates. Hacer preguntas que van a ser preguntas incómodas. Preguntas difíciles para ellos. Como, ¿qué tipo de preguntas? Como la pregunta, ¿qué entiendes tú por materia? ¿Qué es materia para ti? Y resulta que para muchos de ellos, la definición misma de materia es algo bastante más confuso y abstracto de lo que parece. Entonces, es lo que vamos a explorar precisamente dentro de esta charla. Y por eso, empezamos nuestro punto de partida, es ese, ¿cuántos materialismos hay? Esta charla tiene cinco capítulos. Ustedes pueden ver que aparece ahí bien grande un número uno. Este número blanco que va saliendo de tanto en tanto, indica el progreso general de nuestra reflexión. Son cinco capítulos. Estamos, por supuesto, en el número uno. Bueno, hay diversas definiciones de materia. Obviamente, cada materialismo depende de una definición de materia. La primera es que la materia es lo que es accesible directamente por los sentidos. Esa es la primera definición de materia. Es la más rústica, es la más pobre, es la más ingenua. Y, tristemente, es la que ya aparece como muy fuerte y victoriosa frente a muchos estudiantes, incluso con cierta formación humanista o católica. El ejemplo típico es este. Ya sabemos que el ateo, sobre todo si es de formación evolucionista, darwinista, utiliza mucho la burla, ¿no? Es muy frecuente, además, en el mundo académico que algo así suceda. Entonces, dentro de ese estilo de burla, pueden surgir cosas como, por ejemplo, esta. Oye, si yo empiezo a cortar un cuerpo humano, ¿en qué parte voy a encontrar el alma? Ja, ja, ja. Es decir, no hubo alma, ¿no? Yo tomé cada una de las células del cuerpo, lo corté y no apareció el alma por ninguna parte. Es evidente que esa persona está trabajando con una noción sumamente pobre, ridícula de alma. Y con esa noción ridícula de alma es muy fácil ridiculizar cualquier postura espiritual o cualquier postura creyente. En lógica, ese tipo de argumentación es la que se llama del hombre de paja. En inglés, straw man. Es la falacia del hombre de paja. Es decir, yo tomo tus palabras, las convierto en algo que es ridículo y que en el fondo no es tu pensamiento, y una vez que ya tengo esa versión ridiculizada de tu idea, destruyo, despedazo esa idea y creo que así he vencido tu argumento. La verdad es que ninguno de nosotros piensa que el alma es una especie de sustancia que está metida en el cerebro, que está en una mano o que está en la glándula pineal. Ojo con la glándula pineal. La glándula pineal es importante en esta historia porque resulta que uno de los más costosos errores que se han cometido intelectualmente lo cometió René Descartes o René Descartes, cuando quiso mostrar la interacción entre lo material y lo inmaterial a través de una glándula. La glándula pineal que se encuentra en el cerebro, la bóveda craneana. Entonces, la primera versión de materialismo es eso, lo que es directamente accesible a los sentidos. Por ejemplo, este atril, una mesa, un balón, eso es materia, eso es materia. Pero eso tiene un problema y es que hay cosas que queremos afirmar que son materiales, pero que no son directamente accesibles por los sentidos. Entonces, tenemos una segunda definición. Van a ser en total siete definiciones de materia. Y yo espero que las sigamos paso a paso para darnos cuenta hacia dónde va eso. Porque lo más irónico de esta historia es que la evolución científica ha ido mostrando que el concepto de materia se aproxima cada vez más a lo que la antigua filosofía llamaba también forma. Pero vamos poco a poco. Segunda definición de materia. Lo que ocupa espacio y existe en el tiempo. Por ejemplo, yo no tengo acceso directo, creo que no tengo acceso directo a la silla donde se sentó Simón Bolívar cuando era niño. Pero esa silla es una silla material. Yo no puedo tocarla, yo no tengo una foto de esa silla. Yo no tengo acceso sensible directo a esa silla. Pero yo sé que esa silla tenía que ser material. Entonces, si ocupó un espacio y si existió en el tiempo, o si ocupará un espacio y existirá en el tiempo, entonces eso es material. Ya es una definición un poco ensanchada de materia. ¿Cuál es la siguiente? Lo que es accesible empíricamente, esa es la parte que ya llevábamos, o puede deducirse a partir de datos empíricos. Esa sería una tercera definición de materia. La silla de Simón Bolívar, pues puede aparecer en las historias de su infancia, por dar solamente un ejemplo. O la espada que utilizó Julio César en su lucha en las Galias. Ese tipo de cosas, aunque yo no las conozca directamente, sé que debieron existir y que eran materiales. Pero hay cosas que de ninguna manera son accesibles a nosotros. Ya no hay ninguna posibilidad de percepción sensible. Y sin embargo, seguimos afirmando que son materiales. Es el caso, para mí el más espectacular, es el del núcleo de este planeta. Nosotros estudiamos el núcleo de la Tierra, especialmente a través de las ondas sísmicas. El recorrido que hacen las ondas sísmicas, la red de sismógrafos que se encuentra en todo el planeta, nos ayuda a deducir algunas propiedades. Entonces, fíjate que ya la definición 1.3, ¿dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Ups. Estamos aquí en 1.3. En esta definición 1.3 ya estamos hablando de una materia deducida. Ya no es una materia la que yo tenga acceso sensible directo. Pero yo sé que tiene que existir. Yo sé que eso tiene que existir. ¿Qué más tenemos? Cuarta definición. Se va ampliando más y cada vez la materia se va volviendo más inmaterial, por decirlo de alguna manera. Lo que es accesible a través de instrumentos que extienden nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, está el caso de los rayos ultravioleta. El caso de las ondas de radio. ¿Las ondas de radio son materiales? Bueno, se puede decir que sí. Pero yo no siento las ondas de radio. Yo no veo las ondas de radio. No las escucho, no las huelo. Bueno, pero hay unos aparatos, hay unos aparatos que pueden tomar esa onda de radio y que pueden amplificarla y que la pueden traducir en algo que llega a mis sentidos. Fíjate cómo en cada definición, la definición de materia, en cada definición de materia, lo que vamos entendiendo por materia es un poco más etéreo y vuelvo a mi frase, un poco más inmaterial. Entonces, ahí se mencionan también las colisiones en el Centro Este de Investigación de Partículas Subatómicas que está entre Francia y Suiza. El famoso CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, es lo que significa CERN. Y entonces, el CERN tiene un instrumento, el instrumento científico más grande creado por la humanidad es el Large Hadron Collider, LHC. Y en ese gigantesco anillo que tiene un recorrido como de 40 kilómetros, una cosa parecida, es algo impresionante, se aceleran haces de protones hasta una velocidad de más de 99.99 veces la velocidad de la luz. Tenemos protones girando en un sentido a esa velocidad, protones girando en el sentido contrario a la misma velocidad, se hacen chocar esos protones. ¿Y qué sucede? Pues cuando se hacen chocar esos protones, pues suceden todo tipo de explosiones, nuevas partículas, rayos, radiación. ¿Cuántas colisiones de esas hay que hacer en ese fantástico aparato? Hay que hacer millones y millones de colisiones. ¿Quién analiza esas colisiones? Hay un señor que se llame Juan Pérez y que está sentado ahí mirando colisiones. ¿Va una? ¿Van dos? ¿Van tres? No. No hay un Juan Pérez. ¿Qué es lo que hay? Hay un gigantesco computador cuyo receptor, hay dos receptores en el Large Hadron Collider, hay dos receptores, cada uno tiene 30 metros de diámetro para que te hagas una idea del tamaño de eso, eso es bastante alto, yo creo que es más alto que esto. Y en esos gigantescos anillos se registran estas colisiones que suceden a un régimen de millones por segundo. Eso produce una gran cantidad de datos, es decir, no importa si tu computador es Mac o es Lenovo, no va a poder guardar toda esa información, no va a poder guardar todas esas colisiones. Entonces, ¿qué se hace? Eso produce no sé cuántos terabytes de información en unos pocos minutos, o sea que necesitarías comprar muchos discos duros, tendrías que suscribirte a algo, no sé cómo lo hacen. El hecho es que hay muchísimas colisiones y ¿quién determina cuáles son las colisiones importantes? No lo determina ningún Juan Pérez, no lo determina ninguna Rebeca González. ¿Quién determina qué colisiones son importantes? Un computador. O sea, el computador es el que te dice ha sucedido una colisión importante y esa colisión importante se estudia junto con otras colisiones importantes y así estamos conociendo la materia. Es decir, el computador es el que analiza las colisiones. Ese computador, después de analizar colisiones, hace un análisis automático de probabilidad de que estemos ante nuevas partículas. Este fue exactamente el procedimiento que se siguió para establecer la existencia del llamado bosón de Higgs que había sido predicho hace más de 40, cerca de 50 años atrás. El bosón de Higgs es una partícula muy importante en todo el modelo estándar de la ciencia para describir lo que es la materia. El bosón de Higgs tiene que demostrarse que existe y cómo se demuestra a través de miles de millones de colisiones analizadas por computador y clasificada según su probabilidad de producir nuevas partículas. Entonces, es el computador el que finalmente me dice a mí, señor, tenemos una nueva partícula, el comportamiento de esa partícula corresponde a lo que se espera del bosón de Higgs, entonces, como conclusión, hay bosón de Higgs. Es el computador el que me dice que hay nueva materia. Fíjate en qué nivel de abstracción vamos ya. Tú no viste la colisión, tú no viste las partículas, tú lo único que tienes son ecuaciones y un software increíblemente poderoso que analiza millones de colisiones por segundo y a partir de ahí tú dices la materia está hecha de tal o cual forma. Quinta definición, son siete. Quinta definición de materia. Materia es lo que completa una teoría y da razón de un conjunto de hechos observados. Si queremos tratar de establecer, por ejemplo, en qué consiste, usted sabe que hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza, ¿no? Tenemos la gravedad, tenemos la electromagnética, tenemos la nuclear fuerte, la nuclear débil. Si usted está tratando de establecer qué es lo que mantiene partículas de una misma carga dentro del núcleo, los protones están en el núcleo, los protones tienen la misma carga, los protones se repelen de una manera muy violenta, debe haber algo que los mantiene cerca. Esa es la fuerza nuclear llamada fuerte, precisamente. La fuerza nuclear fuerte, la que mantiene a los protones en el núcleo, se supone que es la que debe explicar eso. Pero el problema es qué hay dentro de los protones que puede hacer que sean, que lleguen a atraerse unos a otros. Así surgió la idea de que dentro de los protones debían existir otras subpartículas que son conocidas como los quarks. Bueno, se supone que hay trazos de electrones, se supone que hay trazos de positrones, o sea, hay trazos de todo ese zoológico de partículas subatómicas, pero nadie ha visto nunca el trazo de un quark. Es decir, el quark ni siquiera aparece en el computador. En el 1.4, ¿dónde está el 1.4? Aquí teníamos el 1.4. Aquí todavía teníamos un computador que nos estaba diciendo que sucedió la colisión. Cuando se habla de quarks, el computador no registra el quark. No hay un trazo, no hay una línea, no hay un entorchado que tú puedas decir, este es el quark. Oh, por fin lo vimos. Pero resulta que el quark es una teoría absolutamente fantástica, sumamente brillante, creada por varias personas. Entre otros, un señor de apellido Yelman, que por eso ganó el premio Nobel de física en su momento, el quark es una hipótesis. Y esta hipótesis se supone que es la que explica cómo dentro de los protones hay una estructura interna. Más o menos la idea para que nos entendamos es que el protón, imaginado como una esfera, o sea que nos devolvimos prácticamente al 1.1, el protón imaginado como una esfera no es uniforme, sino que de acuerdo con la distribución espacial de los quarks, resulta que una parte del protón puede ser compatible con otra parte del protón y cuando se atraen estos dos, entonces eso explicaría la fuerza nuclear llamada fuerte. ¿Alguien ha visto un quark? Nadie. ¿Hay registro en alguna parte del mundo de un quark? Nadie. ¿Hay algún computador que tenga registro de un quark? Nadie. Pero de momento parece una teoría suficientemente adecuada para explicar eso. Y nosotros con esa teoría afirmamos que eso es así. Para decir que no existen los quarks tendrías que presentar otra teoría que explicara lo que explica la teoría de los quarks. Por el momento no tenemos esa teoría y vamos apenas en el 1.5, esto se está poniendo un poco pesado. 1.6. Entonces, ¿qué es la materia? Yo quisiera saber cuántos ateos hacen este tipo de análisis. Esta es una estadística que yo quisiera tener. Porque muchos ateos dicen no, yo soy materialista, yo solo creo en lo que ven mis ojos. Entonces, nunca podrías creer en el bosón de Higgs, menos podrías creer en los quarks y menos vas a poder creer en el 1.6. Materia es la construcción matemática que acierta razonablemente o parece una palabra. Yo no quería que apareciera esa palabra. Ahora mira lo que vamos a decir aquí. Probabilidades. Es decir, la materia actualmente lo puedes averiguar con tu profesor de física. Además, pues esto se está grabando, lo puedes escuchar también después. Es así. La materia es una probabilidad. Es decir, la construcción matemática que acierta razonablemente en las probabilidades registradas experimentalmente. Es decir, cada partícula tiene asociado de lo que se llama una ecuación de onda. El genio que descubrió esas ecuaciones de onda en los comienzos del siglo XX fue Edwin Schrodinger. Schrodinger fue el que descubrió esa ecuación de onda. La ecuación de onda no te dice dónde está la materia, te dice cuál es la probabilidad de que tú encuentres materia. Es decir, la materia actualmente es una ecuación que es a donde vamos a llegar en el 1.7. La materia es una ecuación. Es decir, la materia nadie sabe dónde está un protón. De hecho, pues está el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg que te dice que no puedes conocer al mismo tiempo la masa y el momento lineal de velocidad de una partícula. Entonces, no tenemos certeza de dónde están las partículas. Lo que tenemos son ondas de probabilidad que se expresan con un término general que se llama campos cuánticos. Cada partícula subatómica está asociada con campos cuánticos y estos campos cuánticos te indican la probabilidad de que la partícula esté en ese lugar. Por último, el 1.7. Las ecuaciones que predicen el comportamiento de los campos construidos como parte de teorías. Muchos de ustedes habrán oído que el señor Stephen Hawking como regalo envenenado en su partida cuando estaba a punto de morir dejó escrito que Dios no existe porque el universo se pudo haber creado solo. Entonces, muchos ateos de poca formación y muchos materialistas de poca formación que tienen una tremenda admiración por Stephen Hawking cosa que es muy comprensible están convencidos de que ya quedó demostrado que no se necesita un Dios para probar la existencia de la materia. Le voy a resumir lo que dijo Hawking y le voy a resumir por qué eso no tiene nada que ver con el problema que estamos tratando. Lo que sucede es que cada partícula subatómica está asociada con lo que se llama un campo cuántico. Es decir, si existe un electrón en este punto desde ese punto tomado como centro hasta el final del universo hasta donde llegue el universo a la velocidad de la luz se expande un campo cuántico. Ese campo cuántico que cobija no solamente electromagnetismo sino toda forma posible de radiación y todo intercambio entre materia y energía ese campo cuántico que se difunde a esa velocidad tiene probabilidades de interacción con otros campos cuánticos de muchas otras maneras. Pero ¿qué sucede? Sucede que el vacío como ausencia absoluta de todo ser y de toda energía y de todo campo es algo que no lo reconoce la ciencia actual. Sin embargo si tú tienes un espacio si tú defines un espacio vamos a pensar un metro cúbico y dentro de ese metro cúbico no hay nada de materia tú puedes decir desde el punto de vista de la física en un cierto sentido tú puedes decir que eso está vacío pero como en ese cubo de todas maneras se están interactuando todos los campos cuánticos de todas las partículas que existen en el universo dentro de un rango que no termina la interacción de esos campos cuánticos puede producir el surgimiento de partículas de pares de partículas y antipartículas una partícula es el electrón una antipartícula es una partícula que tiene todas las características del electrón pero la carga contraria eso se llama el positrón partículas antipartículas entonces la interacción de los campos cuánticos hace que puedan surgir partículas dentro de ese espacio esas partículas normalmente aparecen en existencia y desaparecen de la existencia en millonésimas de segundo pero dentro de ciertas circunstancias esas mismas partículas pueden tener vida es decir si se dan ciertas circunstancias ciertas disposiciones dentro de las partículas que se crean de manera aleatoria algunas de ellas pueden sobrevivir eso significa que técnicamente tú tenías un cubo en el que no había nada de materia y miras después de un rato y si hay materia y entonces eso es lo que Stephen Hawking dice eso es lo que explica la creación de la materia no necesitamos ningún creador error número uno cualquier físico cualquier persona que haya estudiado física sabe que eso que Hawking llamó vacío no es vacío eso no es vacío porque ahí están todos esos campos que están interactuando o sea ningún físico o sea ningún físico serio te va a admitir que eso es vacío segundo Hawking que podía ser y era efectivamente un brillante brillantísimo físico era un pésimo filósofo y no me hagan hablar de teología porque este es un evento serio académico y decente de teología nada nada y de filosofía poco y nada y este señor que no tenía nada de filosofía confunde la nada esa nada ridícula que hoy no admite ningún físico lo admite con la nada lo confunde con la nada filosófica cuando nosotros decimos por ejemplo que Dios creó el universo de la nada no decimos Dios creó el universo de un espacio donde no había materia sino solo campos cuánticos o ustedes dicen el credo así entonces el credo lo que dice es de la nada y nada significa algo muy sencillo la nada la nada y nada y nada quiere decir que no hay absolutamente nada ni de materia ni de campo ni de energía ni de nada de hecho ni siquiera tiempo ni siquiera tiempo pero dejemos ese tema quieto entonces ya te das cuenta ya te das cuenta la complejidad de la que llega la materia que es la materia para un físico de partículas esa era la especialidad que yo iba a hacer o sea eso era lo que yo estaba estudiando para eso me estaba preparando cuando el señor me llamó a esta vocación pero eso era lo que yo estaba haciendo entonces que es que es entonces la materia la materia es un conjunto de ecuaciones que producen el comportamiento e interacción de campos construidos como parte de teorías eso es la materia no se parece mucho a las bolas de billar de Hume y no se parece mucho a las partículas de Leucipo o de Demócrito entonces ha habido toda una evolución en el concepto de materia y finalmente hay pocas cosas que sean tan abstractas en la ciencia moderna pocas cosas tan abstractas como es la materia misma bueno avancemos entonces que se entiende actualmente por materia lo que se entiende actualmente es esta definición es interesante esto es más o menos el acuerdo que hay sobre lo que es materia luego lo vamos a relacionar con la filosofía y luego vamos a ver esto a donde nos conduce materia es aquello que es susceptible de percepción y medición de alguna manera de alguna manera que puede ser a través de los computadores del Large Hadron Collider entonces lo que es susceptible de percepción y medición en un ambiente controlado ojo ambiente controlado nadie te admite que tú tengas materia si no tienes un ambiente controlado si no tienes un laboratorio si tú dices por ejemplo he logrado fusión fusión nuclear es una de las cosas que más se buscan en este siglo XXI si alguno de ustedes jóvenes que están aquí quiere ser realmente famoso por favor trabajen la fusión nuclear a temperaturas decentes porque la fusión es la gran máquina de energía que alimenta el sol no la fisión sino la fusión la fusión nuclear alimenta el sol es la máquina más fantástica es la energía más limpia lo único que produce es hidrógeno es absolutamente fantástico también produce a veces un poquito de helio pero el helio no le preocupa a nadie entonces la fusión es absolutamente espectacular pero el problema de la fusión es que solo funciona a partir de millones de grados centígrados de temperatura y con unas presiones bárbaras entonces si usted quiere realmente hacerse millonario usted quiere ser importante en la historia de la humanidad logre por favor la fusión a una temperatura decente decente significa hombre que no se vaya mucho más allá de los dos mil tres mil grados centígrados por favor dos mil tres mil es lo que se maneja en los altos hornos eso es una cosa decente procure mantenerse en ese margen y usted va a ser una persona que puede tener un muy buen negocio además lo va a querer todo el planeta tierra menos Arabia y sus asociados sigamos entonces se necesita si usted dice si usted dice que usted logró la fusión nuclear y que usted tiene un material fantástico que sirve para fusión nuclear lo primero que le van a decir es nosotros queremos repetir eso eso que usted hizo lo queremos repetir en nuestro laboratorio entonces materia es lo que es susceptible de percepción y medición en un ambiente controlado es decir en un laboratorio con exterioridad y objetividad perfectas es decir esto no puede ser que el experimento solo funciona cuando yo estoy un poco deprimido o sea si estoy muy feliz el experimento no funciona si hay mucha gente que me está mirando el experimento no funciona o sea ningún científico te admite eso tiene que haber exterioridad perfecta y objetividad perfecta y tiene que haber continuidad en el espacio tiempo tú no puedes decir logré la fusión a temperatura ambiente pero ya se desapareció pero ahí estaba solamente créanme ahí estaba yo la vi yo la vi no tiene que haber continuidad en el espacio tiempo entonces la definición típica de materia es esta estos sencillos apuntes van a quedar también online no se preocupen demasiado materia es aquello que es susceptible de percepción y medición en un ambiente controlado con exterioridad y objetividad perfectas y continuidad en el espacio tiempo esto es prácticamente la receta para encontrar materia y para definir lo que es materia pero ahora nos hacemos la gran pregunta es esto todo el universo cognitivo del ser humano o hagamos la pregunta incómoda que deja por fuera esa definición hay algo que sea real pero que no sea material con la definición de materia que acabamos de ver que es lo real real que no cabe dentro de esta definición si usted es una persona aguda y una persona despierta en medio de un día que ha sido muy exigente lo puedo ver en su rostro pero eso no es culpa mía o sea su cara no es culpa mía entonces si usted es una persona aguda y observadora usted empieza a darse cuenta que esto tiene muchas condiciones y usted empieza a darse cuenta que esas muchas condiciones no necesariamente se cumplen en todo lo que es real tratemos de precisar eso que deja por fuera esa definición hay tres grandes problemas filosóficos que son objeto de actual estudio artículos papers como dice la gente ahora en todas partes papers y entonces tú tienes que revisarlos esos que son los peer reviewed papers tú tienes que hacer escribir un artículo y eso te lo tienen que revisar otras personas entonces estos artículos revisados por pares y publicados en las mejores revistas de filosofía siguen tratando esos tres problemas que aparecen ahí mi sugerencia es esta si llegas a los 60 70 años de edad y no has logrado la fusión a temperatura ambiente pásate a la filosofía la filosofía tiene tres grandes problemas el problema de la conciencia del yo el problema del yo esto se conoce mucho más en inglés es el problema de la conciencia conciencia este es el problema realmente grande en la filosofía el problema de la conciencia el tema es que en español nosotros utilizamos la palabra conciencia para dos cosas conciencia psicológica como decir yo soy consciente de que estoy en un auditorio y conciencia moral es decir yo me doy cuenta de que esto es bueno o esto es malo en inglés tienen dos palabras distintas conscience es para la parte moral consciousness es para la parte epistemológica o cognitiva entonces el problema de la conciencia del yo es el problema de la consciousness ese es el problema y ese es un problema muy serio ese es un problema muy muy serio porque porque sobre todo abunda en falsas soluciones dentro de ese problema aparece esta palabra para los que quieran profundizar se la dejo porque es la palabra clave en lo que se llama la teoría de la mente o los problemas sobre la mente o el problema cuerpo mente mind body problem y todo aquello es los problemas filosóficos asociados con los cualia cualia que es cualia es la experiencia subjetiva que usted tiene cuando usted percibe algo como se puede estudiar lo que usted percibe no lo que usted percibe sino la manera como usted lo percibe la manera como usted lo recibe es decir en el cuadro anterior en esta diapositiva anterior hablábamos de que era indispensable el elemento de exterioridad y objetividad perfectas aunque los mismos científicos saben hoy que eso no se puede alcanzar pero eso era indispensable exterioridad y objetividad perfectas pero ahora tenemos un problema y el problema es que como es posible la exterioridad en el acontecimiento epistemológico más interior que existe y ese acontecimiento cual es es el acontecimiento de su propio conocimiento hay varios filósofos que han planteado este problema de modos realmente atractivos yo solo voy a recordar uno de esos planteamientos uno de esos planteamientos es este suponga usted que una persona tiene un problema en su retina esta persona tiene completamente bloqueado el funcionamiento de las células llamadas conos resulta que los conos son las células en la retina encargadas de la percepción del color si una persona tiene una rara condición genética que inhibe completamente el funcionamiento de los conos esa persona todo lo ve en tonalidades de gris las otras células que abundan en la retina no se si haya otro tipo pero los dos principales son los conos y los bastoncillos los bastoncillos perciben la profundidad y las tonalidades del gris eso es lo que sucede con los bastoncillos imagínate una persona que tiene un problema genético es decir desde su nacimiento esta persona tiene completamente inhibido el funcionamiento de los conos y en cambio los bastoncillos si funcionan es decir es una persona que todo el tiempo ve en blanco y negro como diríamos popularmente pero un inteligente científico descubre un tratamiento para reactivar estas células de la retina de este caballero con la característica de que este hombre que no puede ver el color él oye a todo el mundo hablar del color y él oye hablar que existe que se yo el rosado el violeta todos los colores y él ha estudiado mucho el color y hay un color que le llama poderosísimamente la atención y ese color es el color azul porque todo el mundo le dice que el cielo es azul para él el cielo es solamente una tonalidad de gris pero todo el mundo le dice que el cielo es azul y él ha estudiado el azul él ha estudiado cuál es la frecuencia exacta dentro del espectro electromagnético que corresponde al azul ha estudiado cómo se combina el azul ha estudiado objetos azules ha estudiado de dónde sacan la tinta azul la historia del azul ha estudiado incluso por qué el jabón rey es azul ha estudiado todo este señor ha estudiado todo sobre el azul después de que ha hecho todo su estudio sobre el azul finalmente hizo lo que tenía que hacer ir a la University of California hacer su PhD en blue color entonces él hizo su PhD en color azul pero cuando él sale con su diploma con su con su cartón que certifica que tiene un PhD en color azul este maravilloso científico le dice te tengo la noticia única podemos despertar las células de tu retina y qué hay que hacer bueno lo que haya que hacer no tengo ni idea es ciencia ficción lo que estoy contando aquí pero el hecho es que lo lograron y ese es el experimento psicológico empiezan a activar las células de la retina y un día él se despierta y empieza a ver algo más que el color gris un mes después del tratamiento la visión de este hombre es tan perfecta para el color como la visión de un hombre todavía no ha llegado al nivel de la visión de las mujeres pero ya tiene el nivel de visión de un hombre ya es algo ya ve como vemos los hombres entonces la pregunta filosófica es esta ¿hay conocimiento nuevo para esa persona en el momento en el que puede ver el azul o ese conocimiento ya estaba contenido en todo lo que él sabía sobre la frecuencia la historia el uso los vestidos la arquitectura si vas a Santorini te vas a encontrar una cantidad de techos preciosamente pintados de azul ese es el problema de los cual ya ¿qué agrega a tu conocimiento la experiencia directa? ¿qué agrega a tu conocimiento? por definición tu experiencia directa no es algo que yo pueda ver directamente hay un señor con el que hay que tener mucho cuidado porque es un genio pero es un genio que ha utilizado su inteligencia de modos a veces un poco cuestionables este señor se llama Daniel Dennett o Daniel Daniel Dennett pronunciarán otros Daniel Dennett es un hombre increíblemente inteligente que ha estudiado mucho estos temas neurológicos y Daniel Dennett es de los que estudia este problema por supuesto el problema de el problema de consciousness y el problema de los cual pero el problema de Daniel Dennett es que Daniel Dennett hace la correlación entre los circuitos neurológicos que se activan cuando tu piensas o sientes y la experiencia que tu tienes cuando tu piensas o sientes y entonces Daniel Dennett dice que no hay nada de misterioso en el problema de consciousness en el problema de la conciencia del yo no hay nada misterioso porque ya tenemos herramientas suficientes a través de todas esas todos esos aparatos que hacen escáner magnético atómico con ecografías con electroencefalogramas tenemos tantas herramientas para meternos en el cerebro y para registrar la actividad química y eléctrica del cerebro que según Daniel Dennett ya nosotros podemos saber exactamente exacta exactamente que se activa en ti cuando tu ves el color azul que te gusta pero la pregunta es que tu sepas cuáles son exacta exacta exactamente es increíble el nivel de precisión que ha tenido eso estoy leyendo estos días un libro sobre los niveles de acceso que tenemos actualmente al cerebro humano es maravilloso pero es escalofriante como llegan a meterse en el cerebro de una persona en algunos casos se encuentran mucho en otros poquito eso también es escalofriante el hecho es el hecho es que este señor analiza que se puede entrar Daniel Dennett analiza que se puede entrar en el cerebro de las personas y entonces el dice yo sé yo sé cuáles cerebros se activan cuáles cerebros no sino cuáles circuitos neuronales en tu cerebro yo sé cuál es el cóctel exacto el cóctel exacto de hormonas ahí entran todas las epinefrinas las oxitocinas las serotoninas las dopaminas ya sé exactamente cuál es el cóctel que se despierta en ti en el momento en el que tú ves el color azul el hecho de que tú tengas la fórmula del cóctel que se despierta en mí y el hecho de que tú conozcas los circuitos neuronales significa que tú sabes lo que yo siento cuando veo el azul esa es la pregunta y resulta que eso escapa a la pretensión de objetividad y de exterioridad de la ciencia el problema de las otras mentes ese es un problema muy serio el problema de las otras mentes está conectado también con esto por ejemplo muchos podemos identificar una serie de colores digamos aquí hay un precioso vitral entonces muchos podemos identificar una serie de colores yo te puedo decir que eso es rojo hay unos cristales de estos que son rojos y tú me dices si yo también lo veo rojo pero esto está conectado con el problema de los qualia tú ves lo que yo veo o sea tú llamas con el mismo nombre la misma realidad pero eso no significa que tú veas lo que yo veo de hecho una persona que estuviera completamente ciega al color también puede identificar y hay personas que lo logran identificar exactamente los colores esto es rojo y la persona no está viendo el color rojo porque sus células de detección del color están completamente muertas pero puede decir esto es rojo entonces el problema de las otras mentes es muy complejo muy muy complejo porque el problema de las otras mentes también requiere entrar dentro de la subjetividad por ejemplo ¿cuál es el dolor? ¿qué significa el dolor? es muy interesante que en la época en la que estamos y aquí supongo que entre ustedes hay personas que tienen preparación en medicina y todas estas cosas fíjense que en la época en la que estamos todavía para medir el dolor la única manera eficaz es preguntarle a la persona ¿se han dado cuenta de eso? lo único que hay es preguntarle a la persona de 1 a 10 ¿cuánto dolor tiene? no se supone que podemos medir los nervios y la serotonina y no podemos medir no sé cuántas cosas podemos medir a qué frecuencia está vibrando la amígdala de la persona y significa eso que sabemos cuánto le duele a esa persona ¿qué es importante para esa persona? podemos medir esa clase de cosas ¿por qué estoy destacando esto? pues recuerda cuál es el título de esta sección ¿qué deja por fuera esa definición? ¿qué estamos dejando por fuera? es decir cuando nosotros nos matriculamos en esta definición de materia esta es la definición de materia ¿qué estamos dejando por fuera? porque lo que tú estás dejando por fuera también implica qué mundo vas a construir y el mundo que tú vas a construir es un mundo en el que en el fondo el sujeto no importa lo que la persona esté viviendo y el dolor que esté padeciendo y lo que es importante para esa persona no importa porque tú lo resuelves desde la exterioridad un caso dramático lo tenemos en el caso lo tenemos en el ejemplo de China cuando dice lo que el Estado necesita es un hijo por familia pero yo quiero dos lo que tú quieras no importa ese es el mundo que sale a luz ese es el mundo que se produce con el materialismo el materialismo significa la anulación del sujeto la anulación de la impresión del sujeto de la valoración del sujeto eso es lo que desaparece y eso es lo que estamos destacando pero lo estamos destacando no como una apelación sentimental entiéndanme bien por favor mis amigos yo no estoy haciendo aquí una apelación sentimental estoy mostrando que hay problemas filosóficos serios que no tienen respuestas y nos quedamos en un materialismo cerrado en un materialismo ingenuo dentro de un materialismo ingenuo esto no existe y la única persona que yo conozco que ha tratado extensivamente este problema debe haber más pero la única que yo conozco es Daniel Dennett y ya le dije lo que hace Daniel Dennett Daniel Dennett hace el ejercicio de la correlación el ejercicio de la correlación es como si yo definiera que es vergüenza vergüenza es cuando una persona sufre una especie de pequeño rubor baja la mirada y la voz se le pone un poco más grave esa es tu definición de vergüenza pues eso es lo que hace Daniel Dennett en el plano neurológico él dice un pensamiento es cuando se activa este circuito y aquí se produce un cóctel de hormonas y esto se conecta con esto y ese es el color azul y ese es el valor incluso quieren definir la religión a partir de eso entonces date cuenta cuál es el mundo que surge es lo que yo quiero destacar cuál es el mundo que surge lo más irónico es que el materialismo no puede explicar sus propios fundamentos filosóficos es el 3.3 que tienes en pantalla tú no puedes explicar ni la estabilidad del universo estabilidad que significa que las leyes que eran válidas hace una semana son válidas ahora tú no puedes explicar la legalidad del carácter legal y forme del universo porque hay leyes que describen tú no puedes explicar la racionalidad del universo porque yo puedo comprender lo que sucede afuera tú no puedes explicar la cognosibilidad del universo cómo otras personas pueden compartir ese mismo conocimiento eso no lo puedes explicar entonces el tema es ese el tema es a dónde nos conduce el materialismo pero yo no estoy queriendo hacer aquí una argumentación de tipo lo que llamaría Kant yo no quiero hacer aquí una argumentación a posteriori es decir solamente contando cuáles son las consecuencias del materialismo estoy mostrando que hay problemas muy serios problemas filosóficos serios que no tienen respuesta dentro de un esquema materialista bueno ¿quién está detrás de esto? vamos a hablar de René Descartes brevemente René Descartes es llamado el padre de la filosofía moderna René Descartes trata de establecer un método nuevo René Descartes quiere dejar la preocupación por la verdad y la cambia en la preocupación por la certeza para los pocos que están tomando apuntes que son unos valientes o sea estas horas tomar apuntes es gente valiente los que están tomando sus apuntes entonces tengan en cuenta ese detalle que René Descartes cambió el problema de la verdad por el problema de la certeza ojo con eso ese tema es muy importante entonces él intenta un método que le asegure la certeza teniendo la idea de que si se llega a la certeza entonces se puede llegar a la verdad la duda metódica es el método suyo es decir ¿de qué puedo dudar? voy a descartar todo aquello de lo que yo pueda dudar ese es el método de él y curiosamente René Descartes descarta ah esa sonó buena ¿no? René Descartes descarta todo lo que tiene que ver con la materia y con los sentidos él descarta lo de los sentidos porque él dice un momento los sentidos o sea yo como sé que lo que estoy teniendo no es un sueño coherente muchos siglos antes varios siglos antes de que se publicara el primer film de Matrix o Matrix dicen otros muchos siglos antes de la Matrix o la Matrix o como se pronuncie Descartes decía bueno ¿y qué tal que alguien esté metiendo ideas en mi cabeza? o sea podría existir un genio maligno es más o menos el tema que tiene Matrix ¿no? podría existir un genio maligno que me está metiendo ideas en la cabeza entonces ¿cómo sé yo si el mundo realmente existe? para Descartes los sentidos no son la prueba definitiva ¿qué es lo primero firme para Descartes? lo que ha descartado la ciencia contemporánea lo primero firme para Descartes es consciousness lo primero es la conciencia de lo que yo no puedo dudar es de la conciencia yo no puedo dudar de que estoy dudando de eso no puedo dudar entonces él trata de edificar toda la filosofía desde ese punto de vista lo segundo firme según él es la existencia de Dios ¿qué argumento utiliza Descartes para afirmar la existencia de Dios? utiliza la cuarta vía de Santo Tomás aunque no la nombra así ustedes saben que Santo Tomás anunció cinco vías para acercarse a la existencia de Dios la cuarta de esas vías es la vía que apela a la perfección ¿cómo es posible que tenga la idea de percepción aquel que tiene inteligencia? entonces Descartes desarrolla esa idea para decir que se puede creer se puede afirmar que existe un Dios y a partir de que yo existo y a partir de que Dios existe entonces puedo afirmar los atributos de Dios y esos atributos de Dios pues implican que él es bueno que no me quiere engañar que él es creador que él se quiere revelar y a partir de ahí Descartes reconstruye el mundo ese es más o menos el esquema de Descartes ese es el 4-4 desde Dios Descartes quiere rehacer la afirmación del mundo pero entonces tiene un problema y es que el mundo claramente es materia y él su conciencia no la siente material entonces él hace una gran clasificación metafísica que los que han estudiado filosofía pues desde luego la conocen muy bien la clasificación entre las redes cogitans y la res extensa res extensa acuérdate las definiciones de materia corresponde a que corresponde a la materia y res cogitans que es la conciencia el yo el espíritu entonces Descartes intenta tener una metafísica que garantice las dos cosas que garantice que existe lo material pero que también existe lo espiritual eso es lo que intenta garantizar Descartes pero ahora tiene un pequeño y gran problema ahora hay que mostrar de que modo puede interactuar ese espíritu que es mi pensamiento con la materia o sea el problema que tiene Descartes es porque cuando yo digo quiero levantar la mano derecha levanto la mano derecha y cuando digo quiero bajarla quiero abrir la mano izquierda porque puedo hacerlo si yo soy res cogitans a través de que camino a través de que puente puedo interactuar yo con la res extensa y entonces en su tiempo se había descubierto ese pequeño órgano conocido como la glándula pineal nadie sabía exactamente para que sirve la glándula pineal por favor en las preguntas que hay en el debate posterior no me pregunten que hace la glándula pineal sé que ahora se sabe más sobre la glándula pineal que en la época de Descartes pero como no se sabía para que servía la glándula pineal como todo el mundo tiene glándula pineal como la glándula pineal está tan conectada con el cerebro y el cerebro tenía cada vez más importancia en la época de Descartes entonces Descartes sacó una conclusión la glándula pineal entonces según él la res cogitans que soy yo a través de un centro de mando que se llama la glándula pineal usted se puede imaginar más o menos como un Star Trek usted está en la glándula pineal y usted está diciendo mano arriba pie abajo ahora coma ahora duerma es más o menos así el centro de operaciones que tiene Descartes pero ese es el problema que la ciencia moderna cada vez necesita menos de Descartes menos de la glándula pineal parece y menos de todo lo que no sea materia y ese es el caso de una gran cantidad de gente como Feuerbach, Comte Darwin, Marx Rudolf Carnap Sigmund Freud o Richard Dawkins terminemos la propuesta que vamos a hacer es una propuesta de tipo aristotélico y vamos a darnos cuenta por qué realmente es interesante y es bastante útil el análisis que hace Aristóteles eso significa 24 siglos atrás el análisis que hace Aristóteles empieza en la pregunta número 1 entonces usted recoja por favor lo que le queda atención y mire la pregunta el punto número 1 ¿de qué está hecho algo? no es la única pregunta pertinente para conocer ese algo este es el punto fundamental es decir la pluralidad de preguntas frente al ser es la que abre la mente de Aristóteles y de los seguidores de Aristóteles para lo que se conoce como teoría de las causas ¿de qué está hecha una cosa? es sólo una de las muchas preguntas entonces la respuesta de Aristóteles a qué es la materia es la materia es la respuesta a la pregunta propia de una de las causas y esa pregunta es de qué está hecho algo esa es la materia la materia responde a esa pregunta pero esa pregunta no es la única pregunta pertinente la materia es sólo una entre varias causas la que responde al de qué está hecho algo otras preguntas entonces son pertinentes no son materiales y sí son reales y aquí viene la frase más importante la hemos reservado para este momento señores señoras la frase más importante la estructura de la materia no es materia pero sí es real esa es la frase más importante si usted llegó hasta esa frase ya usted puede decir esa era la frase que importaba aquí se la subrayo la estructura de la materia no es materia pero sí es real ¿cómo sabemos que la estructura de la materia no es materia? imagínese que usted tiene que viajar a un país donde no conocen las bicicletas pero usted sí sabe cómo funciona una bicicleta usted tiene el diseño uy llegó la palabra diseño usted tiene el diseño de una bicicleta pero usted puede viajar a ese país donde no conocen las bicicletas donde nunca ha habido una bicicleta usted puede viajar solamente con el diseño en su cabeza con la idea usted no tiene que cargar ninguna rueda usted no tiene que cargar ningún sillín o galápago usted no tiene que cargar ningún timón usted lleva solamente la idea eso demuestra que la idea de la bicicleta no es material porque no le van a cobrar exceso de equipaje el exceso de equipaje nunca lo cobran por las ideas si usted tiene un exceso de ideas no le cobran exceso de equipaje ese es un buen dato entonces eso quiere decir que la usted no lleva materia y sin embargo usted si lleva algo de la bicicleta y tan lleva algo de la bicicleta que cuando usted llega a ese país ese país que no conocía las bicicletas usted llega a ese país y que hace usted pone una fábrica de bicicletas entonces usted utiliza la la que la materia y usted a esa materia le aplica una forma atención en filosofía aristotélica la palabra forma no significa figura no es simplemente la figura la forma es la estructura la configuración el principio de funcionamiento que en los seres humanos equivale a todo lo que llamamos vida esa es la forma entonces usted se da cuenta de que la forma no es material y no es material porque no tiene ninguna de las características de la materia efectivamente la materia ocupa espacio la materia tiene una duración en el tiempo donde más se nota la estructura completamente inmaterial de la materia de la forma perdón es en el momento en el que usted empieza a argumentar de una manera matemática o filosófica ¿cuánto pesa el teorema de Pitágoras? pues no pesa el teorema de Pitágoras no pesa usted puede tomar toda la geometría y la geometría no pesa y la geometría no tiene un espacio ni tiene un tiempo entonces cuando nosotros hablamos por ejemplo del alma humana cuando hablamos de Dios cuando hablamos de los ángeles estamos hablando precisamente de este tipo de formas no son materia entonces usted ve lo inmensamente ridículo que es empezar a buscar el alma a ver si el alma se encuentra entre el bíceps y el tríceps o si el alma se encuentra entre el riñón y el hígado eso es tonto porque la forma se refiere a la estructura configuración funcionamiento y principio vital de todo el ser eso es lo que es la forma entonces la forma es real porque sabemos que la forma es real porque si yo tomo toda la materia de la bicicleta y no la pongo en forma de bicicleta no puedo andar por una ciclovía entonces la forma es real la forma es real y la forma no es material eso es lo que significa forma eso es exactamente lo que quiere decir forma Descartes que fue lo que le sucedió a Descartes para los que tengan un poco más de interés en esta parte filosófica Descartes confundió la causa formal con la causa eficiente él buscó un tipo de inmaterialidad que actuara sobre la materia al modo de la causa eficiente él tenía claro que la res cogitans no era material él tenía claro que la res extensa si era material pero al buscar la interacción entre la res cogitans inmaterial y la res extensa quiso que la res cogitans fuera una causa eficiente no una causa formal y por supuesto al tratarla como una causa eficiente llegó a un absurdo y ese absurdo es del que se han valido todos los científicos materialistas desde aquella época la propuesta dilemórfica conecta con la conciencia con el lenguaje con el aspecto legaliforme del universo y con la espiritualidad del ser humano la forma es real y si la forma es real quiere decir que la realidad no se equipara simplemente a la materia ni el conocimiento se equipara únicamente a la ciencia cuando el conocimiento se quiere equiparar únicamente a la ciencia hablamos de cientificismo me parece que en inglés lo llaman scientism scientism cientificismo solemos decir en español entonces el cientificismo es la pretensión de que todo conocimiento de que todo conocimiento es solamente científico cuando ustedes vean todos esos autores científicos que hablan de que son materialistas lo que ellos niegan es a Descartes la pelea de ellos es con Descartes y una vez más estamos en la falacia del hombre de paja the straw man falacy una vez más estamos ahí es decir estamos destruyendo algo que no es en particular la iglesia católica nunca ha sostenido la teoría cartesiana de res cojitans y res extensa como una fiel descripción de su propio pensamiento el cartesianismo filosófico es muy fácil de rebatir y es tremendamente ridículo entonces que es lo que hacen los científicos los científicos dicen bueno dualistas no vamos a hacer porque para ellos ser dualista porque para ellos ser dualista que es es ser cartesiano para ellos ser dualista es admitir que existe la materia y que existe otra cosa que a través de una nueva glándula pineal está moviendo la materia eso no es lo que nosotros creemos eso no es lo que a nosotros nos interesa y eso no es lo que resuelve los graves problemas como los que aparecen al final la propuesta dilemórfica conecta con la conciencia el lenguaje el aspecto legal y forma del universo y la espiritualidad del ser humano bueno mis amigos esto era lo que quería ofrecerles y compartirles se trata de mostrar que el materialismo ha tenido una evolución que el materialismo lleva a contradicciones internas que el materialismo avala regímenes opresores sobre seres humanos porque aplasta al sujeto y eso ha sucedido en todas partes llámese Corea del Norte llámese China continental llámese Rusia soviética Unión Soviética siempre ha sucedido lo mismo la imposición del materialismo siempre ha supuesto la asfixia de las libertades fundamentales del sujeto porque por supuesto si niegas la actividad íntima del sujeto le niegas todos sus posibles derechos o sea que es necesario tener una postura filosófica clara y en ese sentido lo mejor que ha encontrado la iglesia es el planteamiento de Aristóteles especialmente con los refinamientos y las precisiones desde el punto de vista de la creación por parte de Santo Tomás de Aquino muchísimas gracias por su atención aplausos